A recuperarse, ¿qué le parece? Eres una moza muy buena. Muy grande. Contigo se podría decir que eres una mujer de bandera. Como que estás a la misma altura. Usted, usted, que me mira con buenos ojos. Soy una del montón. Del montón, de arriba, gitana. Ey, no sea tan salamero. Venga, coma. Coma, bizcocho, que parece que le está usted animando. Eso. Qué requete bueno sois conmigo. Qué pareja más agradable. Si hubiera tenido una hija, me hubiera gustado que fuera como tú. Y con un yerno como tú, Ramón. Martín, Martín. Ah, Martín. Martín hubiera sido el hombre más feliz del mundo. Bueno, pues no tire la toalla aún. Me veo ya algo mayor como para ponerme a criar ahora. Ahí va. La madre del cordero. Qué fuerza tienes, muchacha. Soy como un toro, don Segimundo. De criarme en el campo con mi tío Conme, que tenía tres mulos como tres fieras. ¿Ha entrado usted ya en calorcito? ¿O quiere que le queme más leña? Estoy como un turroncillo, Lolita. Gracias, muchacha. Así me gusta, ¿eh? Que no me entere yo que pasa usted frío. Me había quedado hilazo. Claro. Yo lo que quiero es que esté usted bien y que se sienta como en casa. Vale. Y hablando de casa, ¿tiene ya usted pensado qué va a hacer con su piso en un futuro? Aún no. Lo estoy pensando detenidamente. Uy. Es una muchacha bastante buena. Si vieras lo preocupada que está por encontrarle casa a un amigo. Oh, no, es que es muy buena. Y muy espabilada. Silencio, revierza. ¿Acaso habéis olvidado que estoy aquí y que os estoy oyendo? Mire usted, don Sergimundo, es que nosotros solamente queremos que se sienta usted a gusto. ¿Crees que me chupó el dedo? ¿Que soy tonto de remate? ¿Crees que no sé lo que queréis hacer? ¿Piduráis la píldora para que os deje mi piso en herencia? Por Dios, no era más lejos de la realidad. Ni se me había ocurrido. La sola mención ofende. Callaos. Sé exactamente lo que pretendéis. Y la verdad es que ni siquiera me importa. ¿Que no? Todo lo contrario. Precisamente quería deciros que pienso dejar el piso a uno de vosotros. También te digo que los niños, cuanto más estrechos crecen, menos se separarán de mayores. Estoy seguro que muy pronto, muy pronto, vais a poder cumplir vuestro sueño. Y tendréis esa familia que tanto ansiáis. ¡Cómo me gusta el chispa, Lolita! ¡Qué chica tan especial eres! ¡Qué chica tan especial eres! ¡Gracias! Gracias por ver el video.